Buenos días, Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 8 de noviembre del 2020, Los dientes del dragón de Jordi Sierra. Conozcamos al autor. Jordi Sierra nació en Barcelona, ha publicado más de 60 libros de historia, biografías de artistas de rock. Simultáneamente ha cultivado todos los géneros literarios, relatos infantiles, novelas juveniles, novelas de adultos, ciencia ficción, poesía, guiones de películas. Sus obras han obtenido los más prestigiosos galardones. También ha sido llevada a la pantalla. Es un viajero incansable y trabaja sin descanso. Actualmente dirige la fundación Jordi Sierra en Barcelona y el taller de letras en Medellín para potenciar la vocación literaria entre los jóvenes escritores. Les comentaré el libro de la semana, Los dientes del dragón. Una joven de 15 años chaval busca un futuro prometedor. No obstante, la novela nos muestra su vida triste e injusta. Un día cuando regresa a la escuela encuentra a su familia reunida. Padre, madre, dos hermanos menores que ella, dos hermanas aún pequeñas. El bebé. Falta su hermana Chucky. La más unida a ella porque es la más cercana en edad. Pregunta por Chucky, sus padres no responden. Después de minutos de silencio, el padre le confiesa que vendió a Chucky para que tenga un mejor futuro y para aliviar su precaria situación económica. La entrega un hombre y éste le promete darle en adopción. Ella, Chabar, culpa al bebé pues su madre no tiene cómo alimentarlo. Un día en el mercado con sus hermanos, Chabar vuelve a ver el hombre como se llevaba a dos niñas pegándoles para que entraran en su camioneta. Y ahora, ante esta escena espantosa, Chabar sin pensarlo, se monta en la camioneta para rescatar a su hermana. Tras un largo viaje llegan a la gran ciudad y descubre que las niñas son llevadas a un sitio llamado El Dorado. Tras días de robar para comer, preguntando, consigue llegar a ese lugar y descubre que es un negocio de prostitución. Y que las niñas son las bases del negocio. Al descubrir esta verdad, lo único que desea es liberar a su hermana de 11 años de una red de prostitución. Esta es la recomendación para esta semana. Los dientes del dragón de Jordi Sierra. Hay jóvenes a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque dependen. Y no bajen la guardia con relación a la pandemia. El virus todavía está aquí. Cuiden a sus adultos mayores. Demuéstrenle el amor que tienen manteniéndose libre de COVID. Y jóvenes, quédense en casa leyendo un buen libro. ¡Gracias! ¡Gracias!